En el año 2009, un colega que está aquí, Orlando Luis Pardo Lazo, yo y dos amigas más, íbamos a participar en una marcha, una pequeña administración pública contra la violencia y la censura. En realidad, yo solo iba de espectadora, quería hacer algunas fotos, un momento en que los jóvenes salían caminando por una gente en la avenida de La Habana, la calle 23, portando carceles contra la violencia y contra la censura. Nunca pudimos llegar, porque tres desconocidos no en un auto, nos detuvieron y nos metieron a la fuerza en ese auto. Justamente, antes de que cerraron la fuerza del auto, una amiga que era con nosotros, una magnífica tuitera y bloguera, Claudia Cabello, justamente en el momento, ella logró enviar un tuit. Este es un tuit que había escrito con anticipación. Un tuit que decía, estamos detenidos. Yo le había dicho que no, que no lo escribiera, que escribiera este tipo de situaciones por anticipado, traía más suerte. Por suerte, Claudia no hizo caso y lo escribió. Justamente en el momento, ella logró enviar a aquel tuit. Yo recuerdo que en medio del horror que vivimos Orlando y yo en el auto, las otras amigas fueron conducidas en una patrulla policial. En medio de aquel horror, de los gritos, las sacudidas, yo estaba de cabeza, había un hombre con la rodilla en mi esternón, apretándome. En un momento en que el carro estaba moviéndose, el chofer recibió una llamada. Tomó el teléfono, sin detener el auto, el auto en movimiento, y después se colgó, se vino y le dijo al formido señor que nos apretaba Orlando y a mí en el asiento de atrás, no nos aprietes mucho, que ya lo sabes. Aquel... El vuelo del pájaro azul, pensé yo. Después, cuando finalmente nos liberaron, pocos minutos después, yo dije, wow, he presenciado cómo el pájaro azul de Twitter ha hecho su recorrido completo hasta rescatarnos, ¿no? Eso fue muy importante. Eso fue, para mí, una de esas señales de no estamos hablando solamente de kilobytes, no estamos hablando solamente del mundo virtual, del ciberespacio, de una galaxia ajena a nuestras vidas. Estamos hablando de algo que puede incidir en la realidad. Ahora, ¿por qué este vuelo del pájaro azul ha costado nuestra situación? ¿Por qué ha costado el horror? Porque había muchos ojos, quizás algunos de estos están sentados en esta sala, que redigiaran esta información, que se pusieron en alerta, que avisaron a los organismos internacionales. Ustedes, muchos de los que están aquí nos protegiendo. Y eso es básicamente lo que quisiera transmitirle hoy. La tecnología por sí sola no va a derrotar una dictadura. La tecnología por sí sola no va a lograr lo que la propia revolvería ciudadana nos ha hecho. No vamos a poder, con kilobytes, tumbar un gobierno de 54 años, un gobierno que no acepta la crítica, un gobierno que no acepta el pluripartilismo, un gobierno que jamás ha permitido la discrepancia. Con kilobytes no vamos a lograrlo. Pero sí, los kilobytes van a ser muy importante. Cuando ustedes, del lado acá, donde estén, observando esos kilobytes, haciendo un retuit, ayudando en una traducción, denunciando con esta información que sale de Cuba a los organismos internacionales, ustedes son nuestra mayor proporción. Entonces, eso es básicamente lo que quería compartir. Decirle que Cuba está cambiando, no por las reformas raulistas, olvídense. Ese no es el camino a la transformación en Cuba. Reformas limitadas, a una velocidad desesperante y en una profundidad excepcionante. No, no es ese el camino del cambio. El camino del cambio, pequeño, tímido, lento también, está ocurriendo en el interior de los cubanos. En el interior de los cubanos está ocurriendo una transformación irreversible. La transformación que pasa de la conformidad a la crítica, del silencio a la opinión, de aceptar a revelarse. Es un proceso lento, no nos hagamos ilusiones. Es para mañana. Pero tengo la impresión de que es un proceso más córido, más duradero, que otra revolución violenta. No me gusta el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia ya lo conocemos y sabemos lo que originan. Líderes carismáticos que se hacen con el poder de una nación. Crispación, polarización social, enfrentamiento. Este proceso que está ocurriendo, que también es muy lento, yo pienso que será más definitorio, pasos firmes. Y la tecnología está ayudando a dar esos pasos. La tecnología está ayudándonos a alcanzar el vuelo del pájaro aquí. Básicamente, esto es lo que quería conversar. Me encantaría escuchar preguntas, críticas, opiniones a Néstor también de ustedes. Y decirles precisamente esto. Cuba está cambiando en el interior de los cubanos. Cuba los necesita a ustedes para este cambio. No dejemos que la propaganda oficial nos separe. No dejemos que el discurso del poder nos enfrente como cubanos. Y trabajemos juntos con la tecnología como aliada por una Cuba mejor. La tecnología no tiene una ética en el mismo. Está siendo usada por nuestro...